Si quieres que tu nombre aparezca en todos nuestros videos o simplemente deseas aportar para que podamos continuar trayéndote más informaciones cada día, solo tienes que hacerte miembro de nuestro canal presionando aquí debajo, en el botón azul para miembros exclusivos y seleccionar una de nuestras categorías para que disfrutes de todo lo que tenemos para ti. Ahora sí, pasemos a la noticia. La Corte de Apelación del Distrito Nacional Señores, y la Corte de Apelación del Distrito Nacional impuso dos meses de prisión preventiva como medida de coerción al suspendido director del Instituto Agrario Dominicano Leonardo Antonio Faña Batista, acusado de agresión sexual. Faña deberá cumplir la pena en la cárcel de Najayo Hombres y como recordarán la semana pasada el Ministerio Público puso bajo arresto a Faña, tras llevar a cabo una investigación de una denuncia presentada por una ex empleada del IAD ante la Unidad de Atención y Prevención de Violencia del Distrito Nacional. Pero la Unidad de Violencia de Género tramitó el caso a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, atendiendo que el funcionario debe ser investigado por un órgano de segunda instancia, ya que goza de jurisdicción privilegiada. El Ministerio Público imputa a Faña Batista la violación de los artículos 309, numeral 1, 330 y 332 del Código Penal Dominicano, y a la salida de la Corte, Faña dijo que la justicia en el país está corrompida, alegando que tras realizar un informe de las visitas sorpresas del expresidente Danilo Medina, descubrió una mafia, así como también supuestas irregularidades en alimentos importados, específicamente con el ajo. Según la querella, tras designarla en el cargo, Faña le hizo constantes llamadas a la mujer para reunirse fuera del horario laboral, y Flores accedió a reunirse con el funcionario el 4 de enero para coordinar unos trabajos, pero este según la denuncia la condujo a una cabaña, a la que la mujer se negó a entrar, posteriormente la llevó a un restaurante en Bonao, donde le dio a comer una comida y a beber una especie de vino que presuntamente llevaba en el vehículo, lo que provocó que perdiera el conocimiento y la fuerza, situación que aprovechó para agredirla sexualmente. Faña aseguró que la acusación de abuso sexual que pesa en su contra, y por la que está detenido desde la semana pasada, se trata de una infamia con el propósito de dañar su carrera política. Aquí la política tiene que ser adesentada, no pueden acusar a nadie así por así, porque le da la gana y después desaparecerse. Yo soy inocente, yo soy un hombre que ustedes conocen mi trayectoria, así lo dijo Faña en la corte de apelación del Distrito Nacional, donde se le conoció medida de coerción este lunes. El exfuncionario dijo que la única forma que tiene de protestar es haciendo ayuna, por lo que tiene seis días sin ingerir alimentos, ya que consideres un abuso su arresto por una denuncia de agresión sexual contra una mujer. Cuando te cometen una injusticia así, ¿de qué forma voy a protestar? ¿Tirando tiros? ¿Haciendo ayuna? Seis días de ayuna. Tengo capacidad para eso, y estoy preparado para defenderme, aseguro Faña. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario, y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.